¿Qué onda compas? ¿Cómo están? Necesito una pequeña partida de lo que es Splegue y les quiero comentar algo en este video sobre lo que son los videos que hago, videos que pienso hacer y mensajes que me llegan de ¿Por qué no hago videos? Realmente yo había dicho que iba a hacer videos más o menos cada 2 o 3 días por lo menos y sí lo estoy haciendo, solamente que mucha gente no sabe que tengo otro canal que es el de LivanderMod, que es el que era antes de Alex and Ivan, pero sigue siendo el mismo, nada más que le cambio el nombre a lo que es LivanderMod Y ahí hago básicamente streams con lo que es Silver, yo solito o con demás de DM, jugando HG o demás cosas con el Silver y JJ y así, pero voy a empezar a subir ahí videos sobre series, digo sobre videos por ejemplo lo que son con Chepo Y aparte todos los streams van a estar ahí y voy a empezar a subir, bueno, pienso grabar primero los videos, unos cuantos videos, no, no saco huevos, no saco huevos Voy a grabar unos cuantos videos de lo que son como instalar ciertos plugins que a mi, ah, ay, ay, verga, verga, ciertos plugins y los van a ir subiendo ahí porque bueno, la mayoría de las personas que quieren irse a un servidor Muchas veces no saben que pego con los plugins y sí es cierto, es difícil al inicio un plugin, más que nada porque sale en inglés, siempre los videos y los tutoriales sale en inglés Aunque pues bueno, leyendo se aprende, pero aún así con el traductor, pero siempre pues bueno, te guías más si estás viendo a alguien que te lo explique en español Y todo lo que yo pienso hacer, anteriormente andaba haciendo videos de eso aquí en este canal, pero voy a agarrar ese canal para todo lo que es DM y todo lo que tenía que ver con plugins y streamings Y en este canal voy a agarrarlo para hacer a lo mejor videos de vez en cuando de TNT Run o de Mami, este cabrón me quiere tirar Oh vieja puta, este, oh, a huevo, pinche vieja, te mate, este, como se llama, para hacer videos de lo que sería, mira, 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 ay, casi te mataba, ay hijo de puta Este, para hacer streamings, en este canal solamente voy a hacer videos de vez en cuando, y bueno, no de vez en cuando Sino que acá piensa hacer otro tipo de videos ya con comentarios, en el otro canal piensa hacer videos más de jugar y ver cómo está de comentarios Normalmente yo cuando inicié, pues bueno, hacía comentarios Y quiero regresar a eso, quiero regresar a eso solamente que a veces cuando tengo el comentario como que no sé cómo decirlo de nuevo O no sé, hay ocasiones en las que no tengo ya ganas de grabar, ocasiones que tengo muchas ganas de grabar como lo que es ahorita O a veces tengo ganas de grabar, pero no puedo, entonces es lo que voy a andar haciendo ahorita como les digo en este canal Van a estar los streamings, que los hago casi cada dos, tres días, streaming, la semana pasada hice casi tres, cuatro seguidos Entonces ahí voy a andar haciendo las cosas de streamings Juegos puto pinche Steve, güey, no entiendo su lógica No, me caí yo solito, me lleva la chingada Este, entonces ahí vamos a estar haciendo todo eso para que vayan a este canal si quieren suscribir para que así les lleguen los boletines Pues bueno, de inmediato Sobre todo por eso, ¿no? Hay gente que no sabe de este canal Luego incluso me llegaban diciendo, no mames, este cabrón hay que denunciarlo, se roba los vinos de Livander Y yo soy el mismo cabrón, entonces en este canal va a haber eso Y a ver, a lo mejor y después hago lo que sería ir, bueno, hace tiempo hacía mods Pero realmente ya no uso mods, o sea, nada más tengo el Optifine y el Tuminaries por los IDs de los ítems Pero realmente no tengo para más cosas otros mods Entonces, quiero agarrar este canal para hacer este tipo de cosas, como les digo ¿Cómo se llama? ¿En vivo? ¿En directo? ¿Cómo se llama? Ajá, bueno, light Agarrarlo también para hacer cosas del plugins Y aparte para hacer lo que sería, pues bueno, a lo mejor, videos con lo que les digo JJ Digo JJ con Silver y demás No tanto series, y aquí quiero agarrar para hacer videos Lo que pasa es que ya no he jugado COD tampoco Generalmente yo traer los comentarios en COD Porque como que siento que en Minecraft como que no quiere hacer un comentario con el Minecraft de fondo Igual tengo, por ejemplo, el juego que me bajé de Left 4 Dead Que ya nunca lo jugué, nomás lo bajé y nunca lo instalé para jugar lo que es Minecraft Pero ahorita que acabé, como les digo, los exámenes Bueno, les acabé hace una semana O semana y media Bueno, una semana Y ya ando tan más relajado Bueno, relajado entre comillas porque todavía ando viendo cosas del servidor Que por cierto, todavía me preguntan Que si vamos a cambiar de IP Que si se van a perder cosas cuando hagamos lo del dedicado Se van a perder cosas Realmente no, entre comillas Entre comillas porque, pues bueno, van a ser servidores diferentes Con diferentes tipos de cosas Y pues bueno, va a ser un servidor que es DM Y los demás servidores como KitPVP El servidor de Faction, el servidor de Hunger Games Que van a ser totalmente diferentes a lo que estaba normalmente En lo que era el servidor principal de DM Entonces, la cosa va a estar diferente Y ahí sí, va a estar mucho más fácil el asunto de la 127 Porque ya no pueden meter Ya no pueden duplicar Lo que sí es que, pues bueno, quedan las que hay, ¿no? Entonces, puta madre Entonces, que la gente que quiere jugar en el servidor principal de DM Pues bueno, está consciente de que va a haber 127 Y los que quieran ir a los demás servidores donde no va a haber 127 Pues bueno, no va a tener técnicamente cosas Va a ser empezar casi casi desde cero Pero estoy muy seguro que a la mayoría de ustedes les va a encantar esto Ya que, pues bueno, va a ser servidores diferentes Por ejemplo, Faction Hay gente que es muy apegada a las Faction Yo veo en los comentarios cuando entro a DM Que, señores, entro de a diario a DM Solamente que la gente no me ve ahí Porque estoy en Banish y no Me comienzan a invadir de preguntas De Livander, como crafteo Livander, donde compro carne Livander, esto, Livander, aquello Entonces, no mames, no mames Pinche, déjate que vas a caer Ahí voy, ahí voy Quiero salto No, mejor no salto Porque otra vez me trolearon bien culero Este, entonces ¿Qué les estaba diciendo? Oh sí, bueno ¿Qué? Va a haber diferentes tipos de cosas Eso, yo lo pensaba hacer este mes Realmente no sé si lo voy a hacer este mes O sea, entrando este mes O hacerlo hasta el siguiente Ya que todavía me falta hacer unos cuantos servidores Y un tipo de configuración para lo que es el dedicado Ya que es totalmente diferente No se va a usar Multicraft No se va a usar Bookit Entonces es un poco diferente la conexión Y sobre todo el hecho de cómo unir los servidores Yo tenía pensado con Multicraft Los que saben de servidores Pues bueno, saben qué es el Multicraft Y los que no, pues bueno No voy a usar eso Entonces tengo que ver más bien qué pedo Y estoy pensando que a lo mejor lo cambiaría de servidor Hasta el siguiente mes O a mediados del mes que entra Realmente no lo sé Pero es seguro que este año Antes de diciembre Ya tenemos lo que es el servidor dedicado Con diferentes servidores Y para que esté mucho más chingón El pinche desmadre en DM Aparte, pues bueno Así ya puedo meterle más minijuegos Y poder jugar ahí Y hacer streamings en esos minijuegos Pero bueno Ya dejando un poco hablando de esto Ahora sí vamos a ir por estos pinches culitos Que hijo de su pinche madre Casi me van a matar Mira, está el pinche Steve Que casi me mató la Ay, ay, ay Es que puta Como que siento que no Yo cuando estoy con silver Puta, siempre quedo casi en primer lugar Segundo Ya tercerías mucho Pero puta Cuando estoy solito Como que siento que no Que no funciona Sin mi silver Sin mi silver Oh, huevo lo tiré Fui yo Yo hice ese hoyo A mí no me engañan Yo hice ese pinche hoyo A mí no me van a ver acá De tarugo Yo hice el pinche hoyo Quedan cuatro señores Quedan cuatro jugadores Vamos a tirar uno más Vamos Quedan cuatro Quedan cuatro Están ahí de montoncillo Miren, mira, mira, mira Huevos puto 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 Hay que movernos cabrones Porque si no Nos van a tirar acá Vamos a ver por aquí Puta Es que bueno La bronca que está Como ya estamos menos Mira ese güey Ese güey De puta madre Ay, cabrón Ay, cabrón Hola, puto No mames Me iba a hacer yo Mi propia pinche muerte Hola, puto Te voy a cortar el pinche camino Cabrón Creo que no viene nadie Bueno, están todos De hecho, ahí ¡Ah, huevo! Se cayó el solito Vale, nada más quedan dos Bueno, quedan tres conmigo Pero realmente nada más son dos Tengo que matar al pinche vato de ahí Porque se ve que el Steve está medio güey Así que voy a ir tras a este cabrón A ver si se puede matar ¡Oh, sí, huevo, 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 huevo! ¡Ah, huevo, señores! ¡Lo tiré! ¡Se ve una pinche horita parada! Vamos a ir por el pinche Steve Que no está haciendo más que correr Como diciendo ¡Mi madre! ¡Mi madre! Bueno, falta que ese güey me... Lo que he estado viendo acá Es que es más fácil Si tú estás tirándole al que está corriendo Porque, bueno Y más cuando son poquitos Ya cuando nada más se des contra dos Tal vez donde está Y le vas tirando al otro De hecho, lo que le quiero hacer a este güey Es cortarle mucho camino Para que no tenga poder Andar saltando Nomás que este güey sigue corriendo Como pinche hija loca ¡Ándale, corre! ¡Corre, corre! Que se acaso te violo ¡Corre, que se acaso! ¡Ándale! Te vas a morir No, ya saben qué, saben qué Vamos a ir hacia el frente Este está corriendo por toda esa parte Así que Vamos a quitar a estos pinches lugares de acá ¡No! Casi lo tiro Casi lo tiro Se va a poner chingón Se va a poner chingón Se va a poner chingón Puta madre, puta Bueno, voy a cortar las pinches Y las de por acá Así si saltas Tiene que ser muy pinche cabrón Para saltar Mira, ahí está este güey Ahí está este güey Ahí está este güey Vamos, vamos, vamos ¡A huevo! ¡A huevo, puto! ¡Estoy lanzando un huevo para arriba! Ya que lo tiré Lanzó huevos para arriba Para ver si me caía yo No seas mamón Pero bueno Ya es todo, señores Te has visto toda la partida Que den primero Por fin les tengo un video Donde caen primero Sí, porque también me mintan mucho la madre Que Levander Siempre traes partidas donde pierdes Pero bueno Aquí gané Perdí en la anterior Pero gané en esta Así que bueno Es todo, señores Así que va a estar en la descripción El link De lo que es el canal de LevanderMod Para que puedan ver ahí Cuando hago streamings O demás videos Que voy a comenzar a hacer ahí Y también acá Obviamente no voy a descuidar este canal Solamente que voy a estar Un poco más activo en ese canal En cuestión de los streamings Porque se me hace mucho más fácil Hacer un streaming Que andar haciendo los videos Que realmente, pues bueno Como ya tengo buena conexión Entre comillas Me suben rápido Me revisan rápido Nomás que a veces Como que el tiempo No sé Cosas así Pero bueno Básicamente es todo, señores Me decido Soy Levander Esto es para todos Y nos vemos en otro video, señores O en otro canal Chau